Bienvenidos y bienvenidas a Madrid es teatro. Ya saben, el teatro también es literatura. En esta ocasión les queremos presentar la madre de Frankenstein. De Meniseli. No le hagan caso, la madre de Frankenstein de Almudena Grandes. Almudena, una escritora con mayúsculas publicada en 2020. Novela con elementos de suspense y drama psicológico. En ella se retrata la España de los años 50. Pero vista por alguien que se ha educado fuera de nuestro país, vamos, alguien que flipa. Es Germán, un psiquiatra que llega a trabajar al manicomio de mujeres de cien pozuelos. Y allí se encuentra con doña Aurora Rodríguez Carballeira. Sí, seguro que saben quién es. La asesina de Hildegard, su hija superdotada. Que la asesinó porque ella la creó y ella la destruyó. Esto no es ficción, ¿eh? Pasó de verdad. Una mujer que se cree superior a los demás. Una parricida paranoica. Inteligente y brillante. La novela de Almudena aborda temas como la ciencia. La ética. La familia. Los secretos. La España silenciada. Y muerta de miedo. Carmen Portaceli, fascinada por la trayectoria de Almudena, quería dirigir y llevar a escena una novela de esta. Almudena le dijo, tiene que ser la madre de Frankenstein. No está publicada aún, pero toma, lee. Y claro, le fascinó. Ana María Ricard se puso a hacer la adaptación teatral. Necesitamos más ingredientes buenos para el proyecto. Tenemos a Carmen Portaceli, a Almudena Grandes. Pues sumemos a otra grande. La Portillo. Blanca Portillo en el papel de Aurora. Esto sí que tiene que ser un espectáculo. Seguro que lo gorda. Además, está acompañada por un elenco estupendo. Una producción del CDN y el Teatro Nacional de Cataluña que se podrá ver en la Sala Grande del Teatro María Guerrero. Yo no me lo pierdo, ¿eh? El CDN siempre apostando por las temáticas sociales. Y esta vez le toca el turno a la desesperanza. Ay, no me extraña que Almudena le dijera a Carmen que tenía que ser esta. Almudena siempre será eterna. Es el superpoder de los libros y el teatro. Que hacen a las escritoras y escritores eternos.